María Corina Machado, la opositora venezolana inhabilitada para ejercer cargos públicos, expresó el sábado su respaldo al diplomático Edmundo González Urrutia, como candidato de la mayor plataforma opositora de Venezuela, para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. González Urrutia aceptó el domingo su nominación y dijo en la red social X que próximamente se estará dirigiendo a todos los venezolanos que apuestan a la recuperación del país. La candidatura de González, de 74 años, fue decidida el viernes por la coalición Plataforma Unitaria Democrática, de manera unánime, tras extensas reuniones y días de fuertes intercambios. El apoyo de Machado, que participó en las discusiones, es fundamental, pues es hoy en día la dirigente opositora más popular, tras arrasar en las primarias opositoras con más del 90% de votos. Hoy que hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre, en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo, como lo hicimos el día de ayer. Lo hemos hecho juntos, de la mano de Dios. Y eso es lo que significa llegar hasta el fin. La dirigente de 56 años tiene una alta posibilidad de transferir la intención de voto al candidato que respalde, según analistas. El bloque opositor concentra fuerzas en torno a un solo candidato para enfrentar a Maduro, que buscará un tercer mandato consecutivo frente a 12 candidatos, en su mayoría atachados de colaboracionistas del gobierno. De conseguirlo, sumaría 18 años en el poder. Gracias. 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 Gracias.